RWA, Real World Assets, 13 proyectos que debes tener en mente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Espero que todo esté fenomenalmente bien. El de hoy tenemos un video en donde vamos a ver 13 proyectos de esta nueva narrativa, o esta narrativa que está sonando mucho, que está agarrando mucha fuerza, sobre todo después de que BlackRock puso algunos 100 millones de dólares por ahí en Ethereum para estar invirtiendo en este tipo de proyectos de RWA, o bien Real World Assets, o sea, la tokenización de todos los assets, de todo lo que podemos encontrar en el mundo físico. Espero que te sirva este corto video en donde vamos a ver 13 proyectos y que vamos a tomar como base este thread de ex de Twitter de parte de Danny Krypton, que por favor hay que seguir para estar más informado. Como nos dice aquí, BlackRock entró en este sector de RWA y ya está confirmado, ya se puede ver en las transacciones que han hecho ahí, gracias a la blockchain, gracias a toda esta apertura de la blockchain. Este sector está sitiado para tener un crecimiento bastante, bastante grande. Por ahí algunos andan hablando de 13 trillones de dólares, incluso para que crezca este sector. Y estos tokens de RWA podrían tener crecimientos significativos. Varios de ellos ya tienen un movimiento bastante, bastante agresivo en estos últimos días. Algunos todavía no se ve. Y obviamente que el futuro se ve bien, se ve brillante para este tipo de proyectos. Por aquí nos deja esta imagen con BlackRock y algunos distintos proyectos de este tipo. Entonces, otra vez, por favor, sigan a Danny, que es el que gracias a él estamos haciendo este video para traerles esta información importante que les pudiera llegar a servir. Por aquí, primero que nada, hace como un tipo de introducción sobre RWA, Real World Asset Tokenization, como les decía ahorita, que es algo que pudiera crecer bastante, bastante en los próximos meses en este mercado alcista. Y sabemos que BlackRock se está metiendo en esta área de tokenización, en esta área de RWA. Así es como se denomina esta narrativa. Sobre todo en la red de Ethereum, con su fondo de 100 millones de dólares. Por aquí nos dan más datos de cómo Coinbase está también apoyando, está detrás empujando a todo este movimiento de BlackRock con sus fondos, con sus fondos. Y también BASE está agarrando mucha fuerza. Este Layer 2 de Coinbase, por aquí nos da información sobre cómo se ve todo esto de la tokenización. Entonces, vamos a comenzar y vamos a ver aquí los 13 proyectos que Danny nos está recomendando que observemos, que revisemos. El primero de ellos es PolyTradeFin. Trade, así es como podemos encontrar su ticker. Vemos que tiene un market cap de 74 millones, o sea, no está tan grande. Aquí si nos vamos a ver PolyTrade, fíjate cómo ha estado subiendo últimamente. En diciembre estaba abajo del dólar, ahorita ya está en 2.46 dólares y sigue estando en los 77 millones. Se ve bien la gráfica y obviamente con 77 millones podría seguir creciendo. Podría seguir creciendo sin ningún problema. El siguiente proyecto es Dusk Foundation. Este, el precio cuando hizo esta publicación era de 64 centavos por moneda, 287 millones el market cap. Este ya tiene un market cap un poquito más grande. Este 2, que aquí lo podemos encontrar y te lo muestro aquí también en CoinMarketCap para que puedas ver cuál es el ticker correcto, ya que pues pueden salir algunos otros que se parecen y luego no sabes cuál es cuál. Vemos que si de momento está en 274 millones, también se ve como que está agarrando fuerza para ir a tratar de buscar el alto anterior, tratar de ir a buscar el alto anterior que tiene. Y vemos que en circulación hay 421 millones de un máximo de 500 millones. De este no lo vimos, tenía en total, este otro tenía en circulación 31 millones de un total de 100 millones. El siguiente proyecto que nos muestro por aquí es IXS, IXSwap, que este tiene un precio actual de 68 dólares, punto 68 dólares, 112 millones en el market cap. Nos dice que es una plataforma de DeFi que se enfatiza en la tokenización y en la seguridad. Este lo vemos por aquí en la gráfica, así nos seguimos en 112 millones de market cap. Y este vemos que tiene 165 millones de tokens en circulación, de 180 millones de tokens también. Pero la gráfica no se ve nada mal y está a punto de romper el all time high para continuar con su camino. Algo similar a lo que hizo aquí, rompió su all time high y continuó con su camino hacia arriba. El siguiente proyecto que nos muestra por aquí es Token, TokenFi. Este trae un precio de punto 22, un market cap de 279 millones. Y vemos que dice aquí que es una plataforma todo en uno. Obviamente todo esto está enfocado hacia este tema de la tokenización, hacia ese tema de Real World Assets. Y pues todo tiene que ver también con finanzas descentralizadas, por supuesto. Vemos esta es la gráfica de este token, fíjate el movimiento tan grande que ha tenido. Por acá en febrero de este año estaba en punto 0.36, actualmente en punto 0.21, 212 millones el market cap de momento. Y vemos que este tiene un circulante de un billón, de 10 billones que van a ser en total. El siguiente token que nos muestra por aquí es Cpool, Clearpool Finance. Este tiene un precio de 27 centavos, 125 millones el market cap. Y vemos que este dice que es un Credit Market Placer on-chain. Y este, vamos a ver cómo se ve la grafiquita por acá. Todavía tiene mucho, mucho que ofrecer para crecimiento. Vemos actualmente en este momento 151 millones su market cap. Con un circulante de 453 millones de monedas de un billón que es el total. Entonces este tiene mucho por crecer. Este podría ser una buena oportunidad también. El siguiente proyecto que nos muestra por aquí es Ondo, Ondo Finance, 0.87 por moneda, 1.27 billones. Este ya está mucho más grande, más establecido. Y dice que representa la próxima generación de infraestructura financiera. Y vemos aquí un Ondo que tiene su 1.2 billones. Este pues como te digo ya está más establecido. Y vemos aquí como está también en una clara tendencia alcista. Este tiene un circulante de 1.3 billones de tokens. De un total de 10 billones de tokens que habrá en circulación. Realio Network en precio está actualmente en 2.12. 176 millones el market cap. Vemos como la mayoría están entre los 100 y los 200. Vemos como la mayoría de estos proyectos están entre los 100 y los 200 millones. Lo cual es algo bueno, ¿no? Este es una capa 1, una blockchain de capa 1. Designada para los Real World Assets. O sea, es su función principal prácticamente los Real World Assets. Y vemos aquí como está empujando bien bonito hacia arriba. Apenas ahora en diciembre del año pasado estaba en los 0.069. Y ya está en los 2.86. Y se ve que trae una bonita tendencia hacia arriba. Este el circulante es pequeño. Es solo de 6.5 millones. Y aquí CoinMarketCap nos está marcando 18.8 millones de market cap. No es mucho más bajo de lo que veíamos en la publicación. De un total, un máximo supply de 75 millones. Entonces se ve con buena posibilidad también. De hacer cosas interesantes. CHX Checks. Chaintile Nexus. El precio está en 0.25 centavos por moneda. 60 millones su market cap. Y vamos a ver aquí Chaintile. Que está así se ve su gráfica. Una subida también bastante fuerte. En enero estaban los 0.48. Actualmente ya en 0.24. Y este vemos que tiene un circulante de 973 mil monedas. Y de 973 mil monedas no nos marca un máximo. Así que supongo que se va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. El próximo proyecto que nos muestra por aquí es CTC Credit Coin. El precio actualmente está en un dólar con un market cap de 341 millones de dólares. Y también esto es una Layer 1, una capa 1 para todas las transacciones de este tipo. Y vemos aquí Credit Coin también como está apenas empezando este movimiento hacia arriba. Este empujón hacia arriba. 335 millones. Un circulante de 325 millones. De un total de 600 millones. El siguiente proyecto que nos muestra por aquí es Polyx Polymesh Network. Con un precio de 0.6. Un market cap de 532 millones de dólares. Y este dice que nos ayuda a que los usuarios trabajen con un fixed rate. O sea que no esté subiendo y bajando los fees. Que se mantengan siempre estables, siempre iguales. Y vamos a ver esta gráfica como se ve. Se ve una explosión también muy buena. Hace apenas unos días, una semana, dos semanas. El precio estaba en 0.21. Actualmente en 0.59. 0.60. 502 millones el market cap. En estos momentos con un circulante de 838 millones de tokens. De un total supply de 1 billón de tokens. Entonces ya cerca de su máximo circulante. OM Mantra Chain. Otro de los que se está moviendo bastante bien. Con 0.72 dólares por moneda. 570 millones de market cap. Y esta es otra capa. Uno que su prioridad es la seguridad de los real world assets. Y vamos a ver esta mantra que se está moviendo también muy bien. Acaba de romper su all time high prácticamente. En los 0.76. 605 millones ya subió un poquito. Con un circulante de 793 millones de tokens. De 888 millones. También ya cerca de su total en circulación. Vemos NXRA. Nextra Oficial que tiene aquí el precio de 0.25. El market cap 197. Y vemos que nos dice aquí que está jugando un punto principal. En la tokenización de los activos. Por la infraestructura que está trayendo. Vemos la gráfica aquí de Allianz Blockchain Nera. Que actualmente nos marca un market cap de 178 millones. Un circulante de 769 millones de 850 en total. Este que va a haber en circulación. Y también pues una gráfica que está en una bonita tendencia alcista. Y por último el último proyecto que tenemos por aquí es GFI. Goldfinch Finance. En 3.13 dólares cada token. 226 millones de market cap. Y este es otro protocolo de crédito para todo este tema de la tokenización. Así es como se ve la gráfica. Se ve que también tiene mucho por avanzar. Para llegar al menos a su all time high. Vemos que de momento nos marca 132 millones. Su capitalización de mercado. Con un circulante de 29 millones de monedas. Contra 114 que será el total de monedas. Así que como ven amigos. Estos proyectos se ven interesantes. Y les voy a dejar el link también a este Twitter Thread. Ya que aquí puedes irte a ver también los Twitter de cada uno de estos proyectos. Para que sigas haciendo tu investigación. Tengan mucho cuidado en donde invierten su dinero. Y las gráficas que están empujando fuertemente hacia arriba. Que en las últimas semanas. Las últimas dos semanas. Han hecho un 2, 3, 4X. A lo mejor espérate algún pullback. Si te interesa entrar en alguna de ellas. O si no quieres escuchar sobre pullback. Si quieres simplemente estar haciendo doblar costa veras. Pues adelante. Yo hasta ahorita no he invertido en este tipo de proyectos. Aunque por supuesto que captan mi atención. Y voy a estar haciendo más investigación sobre este tipo de proyectos. Pero les quería traer esta información. Ya que creo que es muy importante en esta narrativa. Que va comenzando. Déjame en los comentarios que opinas sobre estos proyectos. Si ya estás invirtiendo en alguno de ellos. Si tú estás viendo algún otro que no está en esta lista. Y por favor déjame un like. Que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau. 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 Chau.